Muy buenos días a todos y a todas, querido alcalde, presidente de plena inclusión Castilla y León, querido Juan, presidente de la Diputación, subdelegada, gerente de servicios sociales, delegado territorial, directora general y todo su equipo, director general de las personas con discapacidad del ministerio y director general del Real Patronato de la Discapacidad, presidentes de asociaciones y federaciones del tercer sector de la discapacidad, bienvenidos a Ávila y gracias a las asociaciones, al movimiento asociativo de Ávila, por acogernos, por recibirnos, por participar de una manera muy activa en este Congreso. Hoy en Ávila, sin duda, pues late el corazón, el corazón de las mujeres con discapacidad. Hoy este Congreso internacional y mañana también va a dar voz a las mujeres con discapacidad. desde aquí, desde Ávila, porque queremos que las mujeres con discapacidad tengan voz, participen en la sociedad, se puedan promocionar, tengan una integración sociolaboral y que además también puedan participar de una manera activa e inclusiva en las políticas culturales, turísticas, deportivas y de ocio de nuestra comunidad. Castilla y León y, por lo tanto, Ávila acogen este Congreso. Castilla y León ha demostrado, yo creo que de manera, además, muy acompasada con el tercer sector, con CERMI y con las entidades integradas en CERMI, que siempre ha sido capaz de ir marcando hitos en materia de discapacidad. El gran hito fue en el año 2013, cuando se aprobó la primera ley de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, que fue la de Castilla y León, siguiendo, además, los principios de la ONU y que fue la única y la primera ley que se promulgó y que se aprobó en el mapa estatal. Pero otro hito importante es el nuevo modelo de atención que nos hemos dotado en Castilla y León y que ha sido aprobado recientemente por la Junta de Castilla y León, que es ese plan estratégico dirigido a las personas con discapacidad y que, sin ninguna duda, es un reto para todos. Un plan estratégico y que yo quiero agradecer una vez más las aportaciones, el consenso y el diálogo que siempre han mostrado CERMI, Castilla y León y las entidades integradas en CERMI, Castilla y León y en plena inclusión. Quiero también felicitar, agradecer el trabajo que CERMI, Castilla y León, excusar a Fran Sardón, que no ha podido estar porque está también trabajando por la accesibilidad en un país, en la India. Pero, sin duda, hoy quiero agradecer a CERMI, a Fran, que no está, a su equipo, a Juan Pérez, a plena inclusión, al equipo de plena inclusión por su participación, por su trabajo, por su implicación en la elaboración, en la preparación de este Congreso. Llevamos meses trabajando en la definición de las ponencias, de los paneles, en la definición también de las personas participantes. Sin duda, la unión entre Administraciones públicas, en este caso de la Junta de Castilla y León y la colaboración con las entidades del tercer sector y esa unidad nos permite, lógicamente, liderar proyectos como el que hoy podemos abrir e inaugurar. Quiero hacer un reconocimiento expreso también y yo creo que muy merecido y expresar también mi admiración para aquellas familias de personas con discapacidad. Sin ninguna duda, aquellas familias que fueron las promotoras, en muchos casos, de las entidades del movimiento asociativo que teje nuestra comunidad, que teje nuestra provincia y que teje Ávila. Sin duda, vuestra fuerza, vuestro impulso, vuestro cariño, vuestra experiencia nos impulsan a seguir trabajando, a seguir adelante, a cruzar fronteras, como da título al Congreso. Y nos ayuda también a seguir superando barreras gracias a vuestro impulso, a vuestro trabajo y a vuestra colaboración. Este Congreso, paso a ello, se define, yo creo, por su carácter novedoso. Hace 14 años que no se celebraba un Congreso de estas características. Creo que es un Congreso novedoso, pero también innovador. Y, sobre todo, creo que útil, sobre todo porque va a propiciar una intensa reflexión sobre la discapacidad sobre el género a lo largo de estos dos días, que surgirán propuestas e iniciativas que, sin duda, tendrán que marcar las políticas, tanto públicas como de las entidades del tercer sector, para buscar, lo que yo decía al principio, esa integración social, laboral, en clave de igualdad de las mujeres con discapacidad. Un foro que es un punto de encuentro. Son más, sois más de 550 congresistas los que estáis participando de una manera activa. Y, además, este foro de encuentro va a ser una referencia inexcusable para abordar cualquier tema que pueda surgir en materia de mujer y discapacidad. Y que, sin duda, vamos a abordar desde las diferentes dimensiones que puedan tener incidencia en la vida de las mujeres con discapacidad, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, educativo, sanitario, política, institucional, en definitiva, desde todos los aspectos. Un Congreso de calidad, también, por el alto nivel de los ponentes, por su prestigio, por su experiencia, que, sin ninguna duda, avalan este encuentro de carácter internacional. A todos ellos, también, mi agradecimiento. Ponentes, representantes de la política, de las artes, del ámbito social, del ámbito sanitario, del mundo de la comunicación, que, sin duda, van a ofrecer, todos ellos, una visión diversa, plural y realista de la percepción de la situación de la mujer con discapacidad en los diferentes ámbitos de la vida. Sin duda, este encuentro se hace… La importancia de este encuentro es patente. Por los datos, consideramos que existen 250 millones de mujeres con discapacidad en el mundo, que el 59,8% de la población española con discapacidad es mujer, o que en Castilla y León el 48,2% de las personas con discapacidad son mujeres. Esto es, 82.000 personas son mujeres en Castilla y León. En este Congreso, las verdaderas protagonistas son las mujeres con discapacidad. Mujeres que no se resignan, que no se conforman. Mujeres que se esfuerzan por seguir adelante. Su experiencia vital, sus aportaciones, nos van a permitir identificar los obstáculos que persisten para la integración y la igualdad. Y, sin duda, obtener las premisas, obtener las conclusiones que nos permitan definir las propuestas e iniciativas a desarrollar. Un Congreso también para la ilusión y la esperanza. Probablemente, en estos 14 años, desde que no se celebra un Congreso de estas características, algo se ha avanzado. Pero consideramos que ese algo que se ha avanzado quizá no sea suficiente y debamos de avanzar aún más. Y voy a incidir en tres aspectos en los que considero que debemos de seguir trabajando y profundizando y que se van a abordar en este Congreso. Por un lado, el empleo. El empleo como mejor herramienta para la vida independiente. Las mujeres con discapacidad suelen encontrarse relegadas a empleos no mercantilizados, es decir, poco o nada remunerados. En su mayoría desempeñan trabajos feminizados con escaso reconocimiento social. Y, por ello, debemos de hacer una apuesta clara, debemos de incentivar programas y mejorar la empleabilidad de las mujeres con discapacidad. De las personas con discapacidad en su conjunto, pero también incidiendo en las mujeres. Y, por eso, nos hemos dotado en Castilla y León de un nuevo modelo al que ha hecho referencia Juan en el que las entidades de la discapacidad siempre, siempre, siempre tenéis muy presente la importancia que tiene el empleo. Siempre nos lo decís, siempre nos lo recomendáis. Siempre el empleo es la prioridad que siempre nos pedís, que incentivemos, que motivemos. Y así lo estamos haciendo y estamos obteniendo resultados. Desde los itinerarios personalizados de empleo, desde que fuimos la primera comunidad en incorporar aspectos sociales y cláusulas sociales a la contratación pública, con el fin de tener mayor número de contrataciones de personas con discapacidad. O, por ejemplo, una oportunidad muy importante que nos brinda ahora para abrirnos al empleo de las personas con discapacidad y, por tanto, de las mujeres, como es la figura de la asistencia personal que ahora mismo estamos potenciando y que estamos volcados en potenciar en este año 2017. Otro aspecto en el que creo que debemos de incidir y es que se refiere a la afirmación de que la calidad de vida de una persona se puede medir por el nivel de elección que tiene. Esto es muy importante porque nos permite decir que en Castilla y León podemos seguir impulsando esa capacidad de decisión, esa toma de decisiones que las personas con discapacidad quieren y desean tener a través de un proyecto integrado de vida que tenga en cuenta el contexto, las necesidades, las demandas de las personas con discapacidad, con el fin de que puedan tomar sus decisiones con los apoyos necesarios y los apoyos oportunos. Y, por último, para terminar, me gustaría referirme a la violencia de género. A la violencia de género en general, que sin duda este año 2017 está siendo un año especialmente y muy cruel y de gran dureza con las mujeres y a través de la violencia machista, pero hoy quiero referirme a la violencia de género en las mujeres con discapacidad. Existe mayor prevalencia, los datos están ahí en las mujeres con discapacidad y, además, la violencia tiende a ser más intensa y de mayor duración. Y es por ello que yo creo que debemos de seguir incidiendo en la lucha contra la violencia de género desde todos los ámbitos, desde la sensibilización, desde la prevención, desde la educación y también, como no, el provocar, como así lo estamos haciendo en Castilla y León, dotar a cada víctima de violencia de género de una atención personalizada e integral. Y si, además, es víctima de violencia de género y mujer con discapacidad, sin duda que el acceso a las prestaciones sea con carácter inmediato. Por lo tanto, y con esto ya termino, con estos tres aspectos en los que vamos a incidir en estos dos días, desear un gran Congreso, un feliz Congreso, que hagáis todas las aportaciones posibles, que sin duda debemos de dar voz a las mujeres con discapacidad, que lo que quieren y queremos todos los que estamos aquí es que tengan una mayor participación, mayor voz y, sin duda, mayor integración sociolaboral. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir luchando y Ávila va a ser referente en la discapacidad, como ha venido siendo siempre, pero ahora mujer y discapacidad. Cruzamos fronteras. Muchas gracias.